¿Qué es el Instituto de Enseñanza Superior de Policía? Hoy estamos cumpliendo 77 años de vida, 77 años que cumple nuestro Instituto de Enseñanza Superior de Policía. El mismo fue creado en el año 1941 por ley 1856 a los efectos de poder formar a hombres y mujeres comprometidos con el servicio, el servicio a la comunidad, comprometidos con la democracia y, como decía, con los derechos del ciudadano. Contento de estar acompañando en estos 77 años del Instituto de Enseñanza Superior de la Escuela de Policía. Creo que debemos estar presentes porque así como también estamos exigiendo recuperar toda la seguridad pública, el fortalecimiento, entonces debemos atacar desde la formación del policía y este es el momento, este es el Instituto de Formación, esta es la escuela de policía, acá es donde aprenden ellos y acá es donde tenemos que estar presentes.